Música Bienvenidos a Mercado Energético. La gente me pregunta sobre aquellos precios altos en el barril de petróleo en la historia de la comercialización de este producto. Han habido momentos en la historia de este producto que se ha incrementado de manera muy elevada. Por eso quiero mostrarles la primera lámina para que ustedes vean esos picos de precios que hemos tenido en la historia de petróleo. En 1977 se dio uno de ellos con un precio muy alto en el petróleo, pero también la más reciente fue en 2008, donde el precio del barril de petróleo alcanzó 143 dólares barril. Ese es uno de los precios más altos que hemos tenido en la historia del petróleo, pero que va a suceder en los próximos tres años. Y quiero mostrarles la siguiente lámina para que vean ustedes qué se estima que puede pasar en los próximos tres años en materia de precio de petróleo. Dicen que los precios del 2020 se espera que el barril de petróleo alcance 85 dólares. En el 2017 se espera que el precio más alto que tengamos en este año es de 65 dólares barril. El próximo año 74 dólares y el 2019 83 dólares. Pero en el 2020 el precio podría alcanzar 85 dólares barril promedio en el año en materia de precios de petróleo. Esperamos que el precio del petróleo en los próximos tres años vaya incrementándose. Hay una disputa muy fuerte de los países productores de petróleo sobre el tema de la oferta y la demanda. Pero más importante que eso es cómo tienden en los próximos tres años el barril de petróleo a crecer de manera natural. Esa es la información que teníamos en materia de precios de combustibles. Quiero recordarles que este próximo domingo 11 de junio en Encuentro Económico con Julio Villagrán platicaremos con el secretario de Comunicaciones del presidente de la República, profesor Sánchez Serén. Platicaremos con Eugenio Chicas. Preguntaremos sobre el tema de la gestión del profesor Sánchez Serén en los últimos tres años. Vamos a platicar sobre esas encuestas que no le dan buen puntaje al presidente de la República. De eso hablaremos este próximo domingo 11 de junio a las 8 de la noche en Encuentro Económico con Julio Villagrán. Los esperamos a todos. ¡Gracias!